¡Ah! ¡Mustafa! ¡Salí, Mustafa! Socio, me gusta que te hable. Claro, tío. Aquí se pare la droga. Chichil, grifa, marihuana, kib... Todo tipo de chocolate. Con la droga que sale de aquí, se podría colocar toda España. Para nosotros, Marruecos, es el milagro del porro y de los peces. Esta es la casa de Papajaslem. Del mejor. Mira cómo huele. A chocolate y porro. Nosotros, querer también goma. Y aceite. Cero, cero, primera, goma, de segunda, aceite. Tengo de todo. A chocolate y cojonodo. ¿A cómo va el kilo de goma? A treinta mil pesetos. ¡Jo, macho! Se está pasando el moro. Que no, hombre, que no. Es negocio. Se puede pasar en Madrid a cuatrocientes el gramo. ¿Multiplica? Ese moraco me mosquea. Socio, tú tranquilo. Déjame a mí. Morito, trato hecho. D'accord. ¡Oh, hamzian! ¡Oh, hamzian! Fui yo con el coche de atrás. Fui yo con el coche de atrás. Déjales que pase. Pero que hagan los cucharados. Y detrás viene otro. ¡Cuidado! Y el perrito va adelante. Esto me huele mal. ¡Venga! 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 ¡Cabrán! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hijos de puta! ¡Moros! ¿Y ahora qué? ¡Te lo dije! Ese moro no me gustaba nada. Bueno, ya pasó. Bebe. Déjame en paz. Bebe, que aquí triunfó la legión. ¡Cuchicuchi! Que aún nos queda la reserva. Que el jato que soy yo es un tío listo. ¿Cómo se nota que eres de Vallecón? Vamos tú, arreando pasagüe. A ver si con esa pasta podemos conseguir un par de kilos como sea. Le vamos a meter un bufo que ni se va a enterar. ¡Recluta! ¡En marcha! Hacia el norte, diez kilómetros nos contempla. ¡Eso! Y con este porro que también es albao, está chupao. Pero qué tío más cojón. ¡Mi madre que me maría así!